7. Existen sitios maravillosos que nos marcaron profundamente cuando niños, donde dimos rienda suelta a nuestras fantasías y nos sentimos tan felices que habríamos querido que esos lugares fueran eternos. Sin embargo, la negligencia humana llega a ser asombrosa y en su mayoría es ella la que provocó que sitios tan emblemáticos como La Feria, Atlantis, La Ola y Divertido desaparecieran. Historias que te voy a contar brevemente con imágenes exclusivas que los muestran convertidos en auténticos escenarios de película de terror. Explora conmigo estos cuatro lugares fantásticos de México que fueron olvidados. Contrario a lo que muchos piensan, este sitio, Atlantis, no era un balneario. Lo que pasa es que es muy confundido con la ola que te mostraremos más adelante en este mismo video, ya que se encontraban uno al lado del otro y además fueron inaugurados el mismo año. Pero Atlantis era un delfinario. En él había shows de especies acuáticas y aves, entre otras atracciones, destacando claro su espectáculo de fuentes luminosas. Así quedó luego de ser abandonado en 2007 con todo y animales, mismos que tuvieron que ser rescatados por las autoridades tras haber sido obligados a vivir en condiciones deplorables. Pero de Atlantis solo quedaron restos de aquellos senderos que alguna vez estuvieron repletos de visitantes y de los estanques donde otrora hubo animales entrenados para divertir al público. Este viejo graderío parece ser fiel testigo del cruento paso de los años en este parque que cerró en 2007 por la baja asistencia con la que ya contaba. Y ahora sí, el balneario. Al igual que Atlantis, la ola data de 1979 y era lo más parecido a ir a la playa que se podía hacer dentro del territorio de la Ciudad de México. Albergó la primera alberca de olas de América Latina y tras su cierre en 2007 quedó así, como un enorme lienzo para el arte urbano, mientras que sus pasillos, bodegas, vestuarios y recovecos se convirtieron en guaridas para todo tipo de gente. Restos de boletos de su etapa final, cuando se llamó el rollo Ciudad de México, yacían junto a los vidrios quebrados de la que alguna vez fue su taquilla. Estos toboganes que en su momento vieron caer por su interior a incontables niños en periodo vacacional o fin de semana, terminaron siendo invadidos por el moho. Pero eso sí, no faltaba, aún en estas precarias condiciones en las que gobierno y empresa operadora dejaron el lugar, alguna que otra familia de valientes que se atrevía a entrar, para pasar un buen rato en su, digámosle todavía así, alberca de olas. Y ahora vamos con el que es por mucho el lugar más majestuoso de esta lista, y que tristemente también fue condenado al abandono y la desaparición, al menos parcialmente, pues hoy en el lugar existe otro parque llamado Aztlán, nacido no de la continuidad, sino de la destrucción, totalmente consciente y planeada de la Feria de Chapultepec. Desde 1964, la feria fue el parque de diversiones más importante de América Latina, y así se mantuvo por casi dos décadas, hasta la llegada de Reino Aventura. Por mucho tiempo, fue una opción aceptable y económica en parques de diversiones para mucha gente de todo el país, con su montaña rusa de madera que llegó a ser la más grande de la región hispanohablante del continente. Sin embargo, su final no fue igual de glamuroso. En 2019, un trágico incidente en sus instalaciones marcó el final de este parque tan emblemático, el cual, tras ese hecho, quedó en el olvido durante años y así se veía. Otra vez la negligencia y la cerrazón, tanto de autoridades como de empresas concesionarias, demolió uno de los proyectos de entretenimiento con más potencial en esta ciudad. Así se veían los restos de lo que alguna vez fue un sitio glorioso y emblemático de la capital del país, regados por todos lados, mudos testigos de lo que el olvido y la intransigencia pueden hacer a algo creado para ser genial. Aquella montaña rusa, que algún día fue orgullo nacional y que estaba catalogada como una de las 20 piezas clásicas en su tipo a nivel mundial, fue destruida casi totalmente para convertirla en un mero adorno, ya que no les gustó para el nuevo proyecto. Maravillosas decisiones, como siempre, de la burocracia. El último de la lista es el Parque Divertido, que fue un intento relativamente modesto pero muy efectivo de competir con la feria y con Reino Aventura, solo que ubicado muy al norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Llegó a ser tan popular que Televisa grabó algunos contenidos ahí. Contaba con atracciones como Alicia la Mujer Gigante, una bastante competitiva casa del terror y varias más. Por desgracia, en el siglo XXI la asistencia fue bajando y el parque vio llegar su final. Tiempo después, el sitio fue un casino en el que tuvo lugar un incendio y así quedó. Lo que te muestro son imágenes reales del lugar tras mucho tiempo de haber sido dejado como estaba. Del parque de diversiones nada quedó y del local de juego y entretenimiento que lo sustituyó, muy poco. Resulta impresionante esta imagen del techo de acero totalmente colapsado, como si hubiera caído sobre él algún objeto espacial. Verlo en vivo es asombroso. No cabe duda que la falta de cuidado, atención y voluntad pueden destruir sitios que alguna vez fueron no solo geniales, sino que marcaron para siempre la vida de miles de niños que los mantendrán vivos en la memoria. Descansen en paz Atlantis, La Ola, la Feria de Chapultepec y Divertido. Quienes los vivimos siempre los vamos a recordar como espacios construidos con pura magia en los que fuimos muy, muy felices. Soy Miguel Fonseca, si el video te gustó suscríbete y activa la campanita así me ayudas a crear más contenido como este. Desvela TV, Desvela TV. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!